Te he hecho como... Dile, da cualquier package, no vaya a ser que te mueras tú ahora. Se tiró uno, se tiró uno, se tiró uno. Le rompí el escudo. Le quité un montón, le quité un montón. ¡Dale espalda! ¡Dale espalda! Lo tumbé, lo tumbé. Se fue, se fue, se fue. Lo tumbé. Se remata a todo este tío. ¡Demídate, emídate! ¡Dame! Tengo un tipo conmigo. Está en la escalera. Atrás, de atrás. ¡Dame! 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 ¡Vamos! ¡Revíeme, revíeme, para darles vida! ¡Vamos! ¡Revíeme, por qué pete! ¡Para darles vida a todo el mundo! ¡Revíeme alguien más! ¡Dale, dale, dale! ¡Dame un break! ¡Vamos por la máquina esa! ¡Estoy conmigo, estoy conmigo! ¡Vamos a ti! ¡Está bien tocado, está bien tocado! ¡Vamos a ti! ¡Bien, bien, bien! ¡Hace vida! ¡Hace vida! ¡Hace vida de nuevo! ¡Ay, nos están tirando el misil esto otra vez! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Como carajo nos salió esta mierda! ¡Conmigo, conmigo, conmigo! ¡Estoy con el Chiri! ¡Estoy marcando, estoy marcando! ¡No veo nada, loco! ¡Estoy estoneado! ¡Estoy estoneado! ¡No podemos volver! ¡Vamos por ahí! 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 ¡Bien, calítala me encantó! ¡La tipa se desespera y no se dio aquí! ¡Aplausos!